en este video vamos a ver como instalar la nueva interfaz google tv en un dispositivo como este mi tv stick de xiaomi que tiene android tv version 9.0 y que cuenta con solo 1 gb de memoria ram asi que vamos a ver que tal funciona esta nueva interfaz google tv lo primero que haremos es modificar alguno de los ajustes del dispositivo donde queremos tener google tv da igual si vamos a hacer el tutorial en el mi tv stick de xiaomi o una tv box o una smart tv lo importante es que tenga android tv asi que vamos a los ajustes entramos en preferencias del dispositivo y luego en informacion lo que voy a hacer es habilitar las opciones de desarrollador asi que pulsamos 7 veces sobre numero de compilacion o compilacion como pone aqui y debe aparecer un mensajito que dice que ya tenemos activas las opciones de desarrollador damos un paso atrás en el menu de los ajustes y ya aparece aqui esta opcion opciones de desarrollo entramos y nos fijamos que esta activa la opcion y mas abajo activamos la depuracion usb en la web dejare dos enlaces a dos archivos que necesitamos instalar lo mas comodo es descargarlo al telefono y desde ahi pasarlo con una aplicacion super facil de usar que se llama send files to tv la aplicacion la instalamos en el telefono y en el dispositivo con android tv y damos permiso para que acceda al almacenamiento es bastante intuitiva send para enviar desde el telefono y en la television evidentemente lo dejamos en recibir ya estan enviados los dos archivos asi que podemos abrirlo con un explorador de archivos practicamente cualquiera vale yo uso fx explorer vamos a la carpeta download y aqui tenemos los dos archivos instalamos primero el que se llama com.google.android bueno el que tiene el nombre mas largo y damos permiso para poder instalar y al finalizar la instalacion vemos que no nos da la opcion de abrir asi que pulsamos en listo segundo archivo que se llama launcher lo instalamos y aqui si que podemos abrirlo y aparece la opcion enable es decir habilitar asi que pulsamos y marcamos la casilla esta de permitir siempre desde este ordenador y luego aceptar y bueno ya si pulsamos en el boton inicio o boton home nos aparece la interfaz de google tv al principio dependiendo del dispositivo puede tardar un poco en cargar la interfaz pero vemos que ya carga y va bastante fluida un fallo que puedes cometer es el ir a los ajustes te pide elegir entre la opcion ajustes o launcher manager elige ajustes y dejalo en siempre o solo una vez pero vamos no elijas manager porque iras a la aplicacion launcher la que acabamos de instalar y no podremos ir a los ajustes sobre como funciona en el mtv stick de xiaomi bueno pues va bastante fluido la verdad que para tener 1gb de ram va muy bien pero este dispositivo tiene el problema de que al tener solo 1gb de ram practicamente no mantiene procesos en la memoria ram por lo que cuando entras en cualquier aplicacion y vuelves atras otra vez al home pues tendras que esperar un poco a que cargue de nuevo el home la pantalla de inicio por lo demas como digo va fluido y va bastante bien si no quieres tener google tv no te gusta o no va bien pues simplemente desactivala desde la aplicacion launcher y elimina la aplicacion bueno pues espero haya servido para probar la interfaz de google tv en tu android tv asi que nos vemos en el proximo video